¿Has tenido discusiones con algunos compañeros? Sin lugar a lugar, no se puede trabajar, si no. Yo no creo en la democracia, en el arte. ¿Con Facundo Arana tuviste alguna discusión? No, no tuve discusión. No, pero sé que no me quiere. Es otra cosa. Pero no, no tuve discusión. Pero él se fue, ¿no? Trabajaban juntos. ¿Qué fue lo que hicieron juntos con Facundo? Farsantes. Farsantes fue, ¿no? Yo leí que él se fue de la compañía. Yo no sé muy bien si esos son los motivos. Y que antes de irse te dijo, vos tenés bien claro que me voy porque no me gusta trabajar con vos. Eso fue así. ¿Es así? Sí, pero un mes antes que termine. Yo entiendo que... Es doloroso, es duro que te digan eso. Mire, yo tengo un compromiso con mi trabajo. Para mí es la prioridad. Y ya soy grande, tengo 60 años, voy a cumplir por el 61, lógicamente. Y ya no tengo la fantasía de que me quiera todo el mundo. Pero sí tengo el gusto de tener principios en el trabajo. Y para mí mi principio es mi trabajo. Si no se me quiere, yo lo puedo entender. ¿Cómo voy a pretender que se me quiera? Es una pena porque teníamos un hermoso trabajo para hacer juntos. Para mí ese es el espacio de encuentro con un compañero. Si produce afecto fuera, me parece bárbaro. Y si no, no pasa nada. Lo importante es en el interior del trabajo. Porque es el compromiso que yo establecí. Es mi ideología ahí, en el trabajo. Y después, seremos amigos, no seremos amigos. Y no me querés. ¿Y qué querés que te diga? Yo tampoco me quiero tanto. Buena filosofía de vida. Buena filosofía de vida. Es así, es así. Buena filosofía. Buena filosofía. Buena filosofía. Buena filosofía. Buena filosofía.